Una de las mejores cosas de ir en bicicleta es pedalear. Sin embargo, hay gente que prefiere caminar, pero la diferencia de velocidad es abismal. Felizmente para ellos ya existe una nueva opción y se llama LopiFit, una bicicleta eléctrica que funciona con tus pasos. Sí, así como lo oyes. Este es un cruce entre una faja de correr y una bicicleta eléctrica. Gracias a su pequeño motor, el esfuerzo que requiere es como caminar, pero te permite ir a la velocidad de una bicicleta. Solo debes poner el pie en la faja y empujar hacia atrás, haciendo que gire el eje. Así los sensores registran el movimiento y envían una señal a una computadora, situada cerca de la batería que luego hace un giro del motor. La bicicleta LopiFit es igual de buena y rápida cuando va cuesta arriba. Tiene seis niveles de suspensión y se puede ajustar la velocidad de la cinta de correr. Su batería totalmente cargada le permite alcanzar los 55 kilómetros. Es adecuada para todas las edades, todas las longitudes de las piernas y todas las condiciones físicas. Este invento que te permite caminar en la bicicleta ya es una realidad. Para más información, ingresa a LopiFit.com porque caminar en tu faja al aire libre y avanzar al ritmo de una bicicleta es... ¡Asombroso!